Música ¿Qué sigue ahora para ti luego esta pelea? Yo quiero pelear en la 168 libras y seguir activo porque creo que la inactividad y el bajar en la 164 me quitaron un poco de fuerza. Seguir trabajando, yo creo que es lo mejor para mí. ¿Qué fallo el día de hoy? El peso, tanto tiempo sin el peso y la inactividad. Para la gente, la gente le puede desear. No se pudo a toda la gente, Juliakán, yo creo que me disculpas, no disculpas simplemente que no se pudo. ¿Esto no se acabó a ti pues? No, no, para nada vamos a subir a la 168 que es mi peso. Canelo es buen boxeador pero creo que agarró en un buen momento, en un momento donde yo no estaba tan activo, pero me ganó bien. Definitivamente la recuperación no te dio oportunidad. Pues más que la recuperación, tantos años sin este peso y ya 5 años desde el 2012, el 15 de octubre de 2012. Me había peleado por debajo de la 168, entonces eso yo creo que me rastó fuerza. ¿Planeas pelear otra vez este año? Sí. ¿Algún nombre que buscas? Gracias, gracias. A quien sea. ¿Satisfecho, Julio? Yo no satisfecho porque no gané, pero estoy bien y la verdad que para no pelear de 5 años en el primer nivel, sinceramente Canelo pues no me hizo nada. Sí, pero Julio, ¿cuál es su pensamiento de Canelo? En el primer nivel que tenía antes de ser un buen campeón, un buen boxeador, simplemente no me sentía en el mejor momento, pero me ganó bien. Radio El немotor granos Regات roller Freriver Air Cuándo También En C C Con C B